Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambra solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus alas de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escamora en su prisión y muere a fin de nadar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin pesar, enredaste la verdad Y sabré lo que es al fin de la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Por chavo tan feliz que no ha escuchado la voz que la llamó Y pendiendo en el suelo se quedó sonriendo sin hablar Sobre su pecho flores carnes y brotaban sin pesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escamora en su prisión y muere a fin de nadar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin pesar, camino sin pesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin de la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escamora en su prisión y muere a fin de nadar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin pesar, enredaste la verdad y sabré lo que es al fin de la libertad ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!